Pues lo que me estoy tomando antes del cardio en ayunas es una cápsula de picolinato de cromo Luego dos cápsulas de Evo Ripet más una de piscinefrina El Evo Ripet ya contiene piscinefrina así que en lugar de añadir dos añado una sola Y me voy a mi cardio Y después del cardio me tomo la proteína EvoClear Hidro que es una proteína nueva de HSN En este caso es sabor mojito que flipas lo buena que está Y le pongo hielo y agua muy fresquita porque queda de verdad un mojito en toda regla Además le añado limón exprimido de este de Mercadona pero vamos sirve de cualquier supermercado Un chorrito así a ojo Y jengibre en polvo Y no me preguntéis por qué pero la combinación esta me encanta Así que le añado también glutamina para mejorar la digestión Y me alivia un poquito los pequeños problemas estomacales que tengo o intestinales Le pongo dos cacitos por la mañana y listo De proteína le pongo así más o menos unos 20 gramos Porque tomo unos 35 gramos a lo largo de toda la mañana Lo que pasa que ahora os enseñaré la otra parte El otro batido También tomo vitamina D3 porque tengo carencia Me salen las analíticas y ultra B complex que lo tomo para la caída del pelo Y la verdad es que este último me va mucho mejor que el otro que tienen en HSN Tomo una cápsula y otra cápsula porque son 4000 miligramos Bueno miligramos, unidades, perdón Se me va la castaña Ahora toca trabajar con mi mojito rico rico Bueno ya habéis visto que mis mañanas tampoco es que sean demasiado movidas Antes sí que entrenaba por la mañana pero ahora que estoy entrenando a mediodía Por la mañana no necesito esa cantidad de hidratos A mí me gusta reservármelos tanto antes como después de entrenar Que es a mediodía A la comida de mediodía que es la pre-entreno Y la merienda para entendernos que sería la post-entrenamiento Por la mañana el único hidrato que meto es la manzana Que me la voy a comer ahora en un ratito Junto a la otra parte del batido de proteínas Tomo 35 gramos de batido de proteína que me lo divido en dos Porque ya es muy fuerte el sabor de la proteína Y bueno pues así aprovecho y vivo más agua Yo voy buscando ahí un poquito el juego a todo Pero deciros que si yo me levantase con mucha hambre Con ganas de comerme una montaña de tortitas Pues me haría un desayuno más contundente Pero como realmente no me levanto con apetito Y lo que hago por la mañana no me exige una comida más contundente Pues yo con eso voy bien Pero siempre tenéis que ver el contexto de la persona Porque evidentemente no es lo mismo alguien que trabaja en una oficina Que alguien que va a trabajar en un trabajo Que le exige mucho más esfuerzo físico Pues un almacén No sé, el campo O cosas así Un albañil Todo esto te va a exigir que consumas más hidrato Ya desde primera hora del día Pero la gente que tenemos una vida un poquito más sedentaria En cuanto al trabajo Pues bueno, no hay problema en guardarlos un poquito para después Y comer más cantidad Voy a matizar un poquito el tema del desayuno Porque quiero que se entienda que yo no me estoy quitando los hidratos del desayuno Para reducirlos a lo largo del día Sino porque cuando yo me levanto por la mañana Aunque haga un pequeño cardio y luego lleve a los peques al cole Lo que me espera es estar sentada en el ordenador Entonces realmente no necesito Ni por hambre Ni por necesario esa cantidad de hidrato Prefiero guardármelo para el perientreno Que es la comida de antes y la de después Que ahí realmente es cuando yo tengo más hambre Y cuando es más interesante Meter ese chute de energía Porque realmente lo voy a necesitar para entrenar Pero depende del contexto de la persona Si es una persona que desde primera hora del día Pues va a tener un día mucho más movido Más estresante Mozo de almacén Campo albañil No sé Este tipo de trabajos que exigen mayor esfuerzo físico Que estar sentada Porque parecemos setas Pues esa persona Sí que necesita más energía desde primera hora del día Pero bueno, esto es como todo Aunque no la necesites Si te levantas con más hambre Se puede meter también un aporte de hidrato Sin ningún tipo de problema Y no pasa nada Y puedes perder peso Y puedes ganar masa muscular Y puedes hacer de todo Al final lo que importa es el contexto Y tus necesidades personales Y estas son las mías Vamos a por el segundo batido de la mañana En este caso ya tengo la proteína Aquí en el agua fresquita con los hielos Es la misma Es la de Buclear Hidro Vegan Pero con sabor cherry Que viene a ser cerezas Y yo lo conseguí por un tarro de cristal Como dato curioso Yo le pongo un chorrito de vinagre de frambuesa De este ecológico Creo que lo compro en Aldi Sí, en Aldi Y se lo pongo simplemente Porque me gusta el sabor que le da Ese toque ácido Llámanme rara Pero bueno A mí estas cosas me gustan Aquí veis la manzana Que me tomo a media mañana Y fijaos que color más bonito tiene Ay, me flipa de verdad Esta proteína me ha gustado muchísimo Porque entra muy suave Se digiere, bueno Súper fácil No da pesadez Entra, vamos En cualquier momento Te la puedes tomar Y está muy buena Me encanta Es que me encanta Y ya es mediodía Y vamos con la comida En este caso Voy a hacer soja texturizada Aquí tengo unos macarrones Haciéndose Para toda la familia Vamos a comer los cuatro Lo mismo Y lo primero que hago Es poner la soja A hidratar En agua muy caliente Para que tarde poquito En hidratarse Le voy a poner Una natita de maíz dulce A compartir entre Carlos y yo Y el tomate frito este Sin azúcar Que es de Mercadona Que, bueno, a ver Está bien de macros Pero a mí este No me encanta, la verdad No, no Yo se lo voy a poner Porque no tengo otra cosa Una vez que ya tenemos La soja hidratada Lo que hago es escurrirla Con la mano Y pasarla a la sartén La escurro así Y vamos Que tampoco me mato Quitándole el agua Y nada La pongo en la sartén La salteo con varias especias Sal Y listo Aunque realmente Si tú no tienes problemas De digestión con la soja Porque hay personas Que les cuesta un poquito Más digerirlas Pues así Cruda Tal cual Que es Crujiente Alguien se la pone Por ejemplo En un yogur Entonces estás aportando Un poquito de proteína Un poquito de hidratos Y el toque crunchy Que siempre mola más Por aquí ya tenemos la comida Y como veis Yo me lo tomo tal cual Le pongo este azonador Este de espagueti De Mercadona Al final no le he puesto tomate Porque es que ese tomate No me gusta Y nada Simplemente lo revuelvo Y ya está A disfrutar A comer Ha pasado media horita Y me voy a tomar el pre-entrenamiento Que es crema de arroz En este caso es de HSN Sabor galleta Que está tremenda La verdad Es de mis favoritas Con un poco de mermelada Mermelada normal De fresa Con su azuquita rica Y todo Vaya Y el pre-entreno Que es el EvoRDX Se me ha acabado este Que es de naranja Y lo he mezclado Me he quedado un poquito Con este nuevo Que es de té helado Sabor limón Y la verdad es que ha quedado Un sabor muy rico Lo acompaño de Sinefrina En este caso Dos cápsulas Y a entrenar duro 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 Bueno ya habéis visto Lo que me he tomado Pre-entrenamiento Ahora que ya son las 3 de la tarde Me voy a entrenar Y además tengo muchísimas ganas Pero os voy a enseñar Cómo voy hoy Y la idea con estos vlogs Es también ir enseñando Cómo voy evolucionando Y explicando Pues Cómo vamos jugando Con las calorías Con el entrenamiento Con los pasos Y demás Así que pues eso Pero bastante contenta O sea No tengo nada de dilatación En el abdomen Que eso Me preocupa bastante Pero claro Ahora en el gimnasio Os enseña más No, 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 no Every time you two are getting rough My mind just sounds like Shia LaBeouf It says no, 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 no Just no, 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 no Every time I see him with you My heart sounds like Shia LaBeouf too No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Bueno, os estoy haciendo el vídeo este en diferentes días, ahora mismo es viernes por la tarde, acabo de llegar de entrenar y voy a grabar el post-entrenamiento en un ratito la cena y os subo el vídeo al canal, así que os lo vais a ver fresquito, fresquito o calentito, calentito según se mire. Bien, os enseño el post-entrenamiento. Es prácticamente lo mismo que visteis en el vídeo anterior, que es la proteína de manzana, o sea de soja, sabor manzana, es axilado y luego estoy tomando los cereales estos que son de Mercadona y aquí tengo la proteína, le he puesto un poquito de canela porque como hace el contraste con la manzana, riquísimo. Bueno, aquí tengo los cereales y por aquí tengo la creatina, que en mi caso yo la tomo alcalina porque la normal me sienta regulín. Tendría que tomar 4 cápsulas, pero como el pre-entrenamiento lleva un poquito de creatina, reduzco a 3 cápsulas y perdonadme por el ruido, pero están los peques por aquí jugando. Y bueno, quedará pendiente grabaros un día en mi dieta de no entrenamiento, aunque realmente la gran diferencia es que hay un poquito menos de hidrato. El resto es muy similar, así que lo que hago es recortar un poquito en la comida de mediodía, que a lo mejor en vez de pasta o arroz me pongo patata cocida o cositas así, o más legumbre, o ya me entendéis. Recortando un poquito hidrato, pero procurando que el volumen de la comida sea similar para conseguir saciedad. ¿Sois del team de ir echando los cereales en la proteína o de echarlos todos de golpe y luego después la proteína? ¿De qué team sois? Decidmelo en los comentarios. Son las 7 y poco, hace ya tranquilamente dos horitas que me tomé el post-entrenamiento y me he hecho unos garbanzos cocidos con un tofu salteado de Aldi. Es de almendras y no sé qué historia, ahumado o algo así, unos pepinillos, tomate, lo revuelvo todo, le pongo un poquito de aceite de oliva, sal... Y después de cenar, salimos a dar una vuelta, no todos los días cuando nos cuadra o cuando este hombre o yo necesitamos pasos, aquí con los peques. Pero vamos, que esto no es en plan cardio, sino en plan knit, en plan movernos un poquito y tal. Y ahora cuando llegue os enseño ya lo último que como durante todo el día. Bueno, me he tenido que venir al pasillo porque están los peques revolucionados y no había manera de grabaros, o sea, de locos. Bueno, ya me veis que me acabo de pegar una ducha, ya estoy limpita, qué gustazo, de verdad, tengo un sueño importante y todavía tengo un trancajo también importante. Pero aquí va lo último que tomo, que es un vasito, vasazo, de bebida de soja, de vainilla sin azúcar, de Mercadona, que está que te mueres de bueno, con un poquito de, yo lo diré, café descafeinado. Y ya como colofón final del día, esta chocolatina de Mercadona, que es chocolate con galleta, lleva un poquito de azúcar, pero esto pesa 10 gramos, así que no me voy a volver loca porque lleve un gramo o dos de azúcar. En fin, hasta aquí mi vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.